Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a una lección más de este curso. Y en esta ocasión lo que vamos a ver es trabajar un poquito con los exámenes de SolidWorks de certificación. Entonces, lo primero que te quería mostrar es, yo ya canjeé un vale. Este vale fue el que se estuvo promocionando de manera gratuita. De hecho, aquí viene que este es un vale de la campaña MySolidWorks COP19. Y fueron los vales que estuvieron repartiendo SolidWorks de manera gratuita. Si te inscribías a la plataforma de MySolidWorks, contestabas unas preguntas, varias evaluaciones. Y al final de todas las evaluaciones te daban un vale del CSWA. Entonces, yo ya lo canjeé, ya lo puse aquí. Ya directamente le doy a aceptar. Y ya pasamos a la parte de que me pregunta en qué idioma lo vamos a ver. Como ya te había comentado previamente, tú lo puedes presentar en cualquier idioma. Hay varios disponibles, pero principalmente el que nos interesa es en español. Una vez queremos iniciar, ya comienza la evaluación y pues no nos detenemos. Tengo aquí una serie de preguntas. Más que todo, pues aceptar los términos y condiciones. Aquí no hay mucho que hacer más que aceptar y ya. Entonces, ya empezando con el examen, para el nivel asociado, son 14 preguntas. Pues, digo, tú puedes responder en cualquier orden. Es lo que te comenta. Pero, pues, la preferencia es que las hagas todas. Y al final va a aparecer en la pantalla de lo que ya yo he respondido y lo que no respondiste. Esto es antes de que desfinalizar el examen o que se te acabe el tiempo. Son 180 minutos de examen. Entonces, esto equivale a 3 horas. Son 3 horas de examen el tiempo máximo. Y la puntuación es 165 mínimo. Es, creo que el 70% del examen, básicamente, o el 70% de los puntos, lo que tú tienes que realizar. Entonces, esto es para que te des una idea de lo que te espera en el CCWA. Básicamente, son 3 secciones. Una sección teórica, una sección de modelado y una sección de ensambles. Espero que este video te sirva. Y, pues, no trates de utilizar este código porque ya, el que viste en pantalla, porque, pues, realmente ya, ya lo utilicé yo. Te lo voy a rechazar. Entonces, sin más, pues, es todo por esta sección del video. Adiós.